Música Amor y madrera te canto, hoy que estamos de alegría Hoy por cerca de tus santos, yo te canto, madre mía Hoy por cerca de tus santos, yo te canto, madre mía Te regalo esta canción y un ratillete de flores Madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón Madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores Y si te vas, yo te recuerdo, y estás conmigo, soy feliz Y al final, aunque nunca conmigo, estás aquí Música Mis palabras son increíbles, mi canción es una oración Con un beso yo te entrego, alma vibra en mi corazón Con un beso yo te entrego, alma vibra en mi corazón Música Soy del hijo más fuerte, que no ha tenido riqueza Pero sí tengo a mi madre, y con ella no hago pobreza Pero sí tengo a mi madre, y con ella no hago pobreza Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón Y te pido, alma vibra en mi corazón Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón Y te pido, alma vibra en mi corazón Música